El viento soplaba con fuerza en las montañas de la antigua Dalmacia, llevando consigo el eco de un destino que cambiaría el mundo. En el interior de una casa sencilla, un joven de cabello despeinado y mirada penetrante leía con fervor las palabras de los antiguos filósofos. Aunque su vida parecía cómoda, una inquietud ardía en su corazón. Sentía que había algo más grande, algo que ni la riqueza de su familia ni la sabiduría humana podían ofrecer. Ese joven, cuyo nombre resonaría por generaciones, era Jerónimo, el hombre que enfrentaría el desierto, el poder de Roma e incluso la propia muerte para traducir el infinito amor de Dios en palabras comprensibles para el pueblo. Esta es la historia de San Jerónimo, el hombre de las escrituras, un héroe de la fe. Jerónimo nació en el año 340 después de Cristo, en Dalmacia, una tierra marcada por paisajes montañosos y un pueblo resiliente. Su familia era rica y profundamente cristiana, pero incluso en un hogar de valores sólidos, Jerónimo parecía destinado a algo mucho más grande. Desde joven, mostró una inteligencia inusual y una curiosidad insaciable. Mientras los otros niños jugaban en los campos, Jerónimo prefería quedarse al lado de su padre, escuchando historias sobre los grandes pensadores de la época. Sin embargo, había algo que todavía no comprendía. Escuchaba los textos de las escrituras, pero las palabras le parecían lejanas, como si faltase un puente entre su mente brillante y la espiritualidad sencilla que tocaba el corazón del pueblo. La pérdida de sus padres durante su juventud dejó a Jerónimo como heredero de una fortuna. Este suceso lo empujó a emprender un viaje que lo llevaría al corazón del imperio romano. Al llegar a Roma, Jerónimo quedó absorbido por el ambiente intelectual de la ciudad. Se sumergió en los estudios de retórica, filosofía y literatura. En poco tiempo conquistó la admiración de maestros y compañeros. Sin embargo, la efervescencia cultural de Roma traía consigo una atmósfera de excesos. Jerónimo se encontró dividido. Por un lado, deseaba destacar en el mundo académico y político. Por otro, se sentía vacío. En noches solitarias, caminaba por las calles de Roma, sintiendo el peso de una existencia que parecía grandiosa, pero carente de propósito. Fue entonces cuando a los 25 años ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Durante una misa conducida por el Papa Liberio, Jerónimo sintió una fuerza inexplicable. Las palabras del Evangelio resonaron en su alma como un llamado. Allí, frente al altar, decidió ser bautizado. Por primera vez, sintió que su búsqueda intelectual y espiritual comenzaba a alinearse. Tras su bautismo, Jerónimo empezó a buscar una vida de mayor entrega. Escuchó hablar de monjes que vivían en comunidades en la Galia, dedicados a la oración y al estudio de las Escrituras. Fascinado, partió hacia allí y comenzó a vivir en comunión con otros estudiosos. Sin embargo, Jerónimo seguía atormentado por dudas y por el temperamento impetuoso que cargaba desde su infancia. Cansado de luchar consigo mismo, decidió ir al desierto de Siria. Creía que el aislamiento y la disciplina serían el camino hacia la santidad. Pero el desierto, con su calor abrasador y sus noches heladas, resultó ser un lugar tan hostil como misterioso. Durante cuatro años, Jerónimo vivió entre la oración y el sufrimiento extremo. Ayunaba hasta casi desfallecer, enfrentaba tormentas de arena y muchas veces luchaba contra visiones que atormentaban su mente. Una noche, exhausto y febril, cayó al suelo llorando. Fue entonces cuando tuvo una visión de Cristo que le dijo, Jerónimo, ¿por qué insistes en buscar la gloria humana cuando has sido llamado a algo mayor? Esta experiencia marcó un antes y un después. Prometió dedicar su vida enteramente a la palabra de Dios y para ello necesitaba conocer profundamente las lenguas originales de las escrituras hebreo y griego. Al regresar a la civilización, Jerónimo se dedicó intensamente al estudio. Su fama como erudito llegó hasta el Papa Damaso, quien reconoció en él al hombre ideal para una misión monumental, traducir la Biblia al latín. El desafío era inmenso. Hasta entonces, las escrituras estaban disponibles sólo en griego y hebreo, lenguas que la mayoría del pueblo no entendía. Era necesario crear una versión que fuera fiel a los textos originales, pero accesible a los fieles comunes. Jerónimo aceptó la tarea con humildad y determinación. Durante años, trabajó incansablemente, examinando cada versículo, debatiendo con otros estudiosos y enfrentando críticas. Muchas veces, dormía pocas horas, rodeado por pilas de pergaminos. Hubo momentos de gran dificultad. En una ocasión, Jerónimo cayó gravemente enfermo debido a la extenuación. Sus discípulos creían que no sobreviviría, pero se recuperó, atribuyendo su curación a la intervención divina. Tras concluir la Vulgata, Jerónimo decidió mudarse a Belén, la ciudad donde nació Jesús. Allí encontró apoyo en Santa Paula, una mujer noble que había abandonado su riqueza para seguir una vida de oración y caridad. Juntos, fundaron un monasterio que se convirtió en un centro de estudio y espiritualidad. Jerónimo pasaba sus días enseñando, escribiendo y orientando a aquellos que acudían a él en busca de sabiduría. A pesar de su vida pacífica, enfrentaba ataques de sus adversarios que lo acusaban de ser excesivamente rígido en sus opiniones. Él no se dejaba abatir, respondiendo con firmeza y claridad, siempre guiado por la verdad. Jerónimo vivió sus últimos años con serenidad, aunque su cuerpo estaba debilitado por la edad y los años de rigor. El 30 de septiembre del año 420, rodeado por sus discípulos, entregó su alma a Dios. Sus últimos momentos estuvieron marcados por una oración sencilla. Señor, que no viva un momento siquiera lejos de ti. Tu palabra es mi consuelo y mi vida está en tus manos. Tras su muerte, el mundo cristiano reconoció el inmenso valor de su obra. La Vulgata se convirtió en la traducción oficial de la iglesia, siendo usada durante siglos como base para la evangelización. La historia de San Jerónimo está llena de curiosidades fascinantes que ayudan a entender mejor su personalidad, su trabajo y el impacto de su vida en la historia de la iglesia. San Jerónimo tenía un temperamento extremadamente fuerte y a veces era conocido por su franqueza casi brutal. Él no dudaba en corregir o reprender a aquellos que en su visión estaban desviados de la verdad de las Escrituras. A pesar de ello, su sinceridad también estaba acompañada de humildad y un profundo deseo de servir a Dios. Durante el tiempo que vivió en el desierto de Siria, San Jerónimo comenzó a aprender hebreo con un judío convertido. Él frecuentemente mencionaba que ese aprendizaje era un desafío tremendo, pero creía que el dominio de la lengua era esencial para entender las Escrituras. Una curiosidad interesante es que San Jerónimo nutría gran cariño por Santa Paula y su hija, Santa Eustoquia, quienes le ayudaron en muchos aspectos de su vida en Belén. Ellas eran de origen noble y abandonaron todo para dedicar sus vidas a la oración y al estudio de las Escrituras al lado de él. San Jerónimo poseía una biblioteca personal impresionante, considerada una de las más ricas de la época. Él dedicó mucho esfuerzo a reunir manuscritos y libros antiguos, lo que le ayudó a realizar su trabajo de traducción con mayor precisión. En sus últimos años, San Jerónimo fue representado frecuentemente como un eremita viviendo en una cueva en Belén. Aunque esto tiene un fondo de verdad, ya que buscaba la simplicidad y la contemplación, también vivió en un monasterio organizado y rodeado de discípulos. Además de ser uno de los mayores traductores de la Biblia, San Jerónimo también fue autor de muchas cartas y tratados teológicos. Sus correspondencias eran tan extensas y profundas que hoy se usan como fuentes valiosas para estudiar la teología y la historia del cristianismo primitivo. Uno de los episodios más dramáticos de su vida fue el periodo en que enfrentó acusaciones de herejía por sus posiciones teológicas. A pesar de la presión, Jerónimo se mantuvo firme y nunca comprometió su fe ni sus convicciones. Finalmente, San Jerónimo dejó una frase que se hizo famosa y que hoy sigue siendo una referencia para los estudiosos de las escrituras. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Esta máxima refleja toda la esencia de su vida y misión. La historia de San Jerónimo es una invitación poderosa a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe y propósito. Su vida, marcada por desafíos, búsquedas profundas y una dedicación incansable a la palabra de Dios, nos inspira. San Jerónimo fue un hombre brillante, dueño de una inteligencia que podría haberle garantizado una vida cómoda en el ámbito político e intelectual de Roma. Sin embargo, eligió un camino más difícil y exigente. Decidió servir a Dios con todo lo que tenía, su mente aguda, su pasión y su fuerza de voluntad. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos usando los talentos que Dios nos ha dado para glorificarle? Un aspecto que me conmueve profundamente es el tiempo que pasó en el desierto. Este periodo simboliza un enfrentamiento interior que todos, en algún momento, necesitamos enfrentar. En el desierto de la vida, cuando estamos lejos de la comodidad y expuestos a nuestras limitaciones, descubrimos quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente importa. Como San Jerónimo, quizás sea en esos momentos de soledad donde podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Otra lección que podemos extraer de su vida es la importancia de la fidelidad y la perseverancia. Traducir la Biblia al latín fue un trabajo arduo, que requirió años de esfuerzo continuo, estudio y oración. En un mundo que a menudo valora la gratificación inmediata, San Jerónimo nos enseña que los frutos más preciosos provienen de un compromiso duradero y de sacrificios hechos por amor. Además, el ejemplo de su amistad con Santa Paula y Santa Eustoquia muestra cómo el camino espiritual puede enriquecerse con la comunión con otros. No estaba solo en su misión. Fue apoyado por personas que compartían su visión. Esto nos lleva a pensar, ¿estamos rodeando nuestras vidas de personas que nos ayudan a crecer espiritualmente? Por último, San Jerónimo nos enseña que conocer la palabra de Dios es esencial para conocer a Dios. Creía que la Biblia no era solo un texto, sino un encuentro vivo con Cristo. En una época en la que a menudo relegamos la lectura bíblica a un segundo plano, nos recuerda la importancia de sumergirnos en las Escrituras como fuente de vida y transformación. La historia de San Jerónimo me desafía a buscar mayor profundidad en la fe, a dedicar mi tiempo y mis talentos al servicio de Dios y a enfrentar los desiertos de la vida con valentía. Su célebre frase, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, resuena como un llamado para todos nosotros. Que busquemos en la palabra de Dios la luz que guía nuestros pasos y nos conecta con el propósito divino para nuestras vidas. Oración a San Jerónimo. Señor, Dios de la palabra eterna, que llamaste a San Jerónimo para revelar los misterios de las Escrituras, concédenos la gracia de buscar tu verdad con el mismo fervor. Que podamos, como Él, unir sabiduría y fe y que las Sagradas Escrituras sean la luz que guíe nuestro camino. San Jerónimo intercede por nosotros para que, inspirados por tu ejemplo, vivamos con valentía, humildad y amor. Amén. La vida de San Jerónimo nos enseña que, cuando ponemos nuestros dones y talentos al servicio de Dios, podemos transformar el mundo a nuestro alrededor. Su dedicación a la palabra de Dios es un ejemplo inspirador de fe, perseverancia y valentía. Así como Él enfrentó desafíos para llevar las Escrituras al corazón del pueblo, somos llamados a buscar una relación más profunda con la palabra de Dios. Si te ha conmovido la historia de San Jerónimo, suscríbete al canal Momento en Cristo, comparte este vídeo con tus amigos y dale a Me Gusta. Tu interacción ayuda a difundir mensajes que fortalecen la fe y nos acercan a Dios. Ahora queremos saber qué fue lo que más te llamó la atención de la vida de San Jerónimo. Escribe en los comentarios y comparte tu reflexión. Gracias.